Bueno, también va a haber, les cuento a los que están escuchando, Beto, vos también, igualmente vos ya lo sabés, va a haber actividades en la Plaza Colón, de todo lo que tiene que ver con la festividad del carnaval y demás, así que le vamos a preguntar a Manuel Balut, que es el jefe de prensa del Ministerio de Cultura, cuáles son esas actividades. Balut, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, me encantó que me guste des. Bueno, me alegra de que le caiga bien. Bueno, cuénteme, Manuel, un poquito cómo van a ser estas actividades diferentes que se van a desarrollar allí en la Plaza Colón. Bueno, desde el sábado estamos con el Festival de Carnaval que está organizando el Ministerio acá en Mar del Plata, y la verdad hay un montón de actividades que empiezan a las 4 de la tarde y terminan alrededor de las 8 de la noche. Entonces, hay cine que se va a proyectar Cumbia la Reina de Pablo Coronel, que es una película argentina, hay talleres de murgas, de máscaras, de percusión, de todo. Los talleres, hay talleres de percusión dados por Santiago Vázquez, que es uno de los creadores de la Bomba de Tiempo. Qué bueno. Percusionista muy, muy conocido. Está la Murga de los Derechos, que abre el festival todos los días, y hoy cierra la Bata y Vamo, que es la murga. Sí, que vienen cosechando premios y distinciones además. Sí, 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 son muy buenos, muy buenos. Ahora, ¿a qué hora arranca todo, Manuel? A las 4 de la tarde. Bien. A las 4 de la tarde y termina alrededor de las 8 de la noche. Me da mucha intriga lo del cine, ¿cómo es que se va a proyectar? ¿Hay una pantalla? Hay un cine móvil que se infla y que está ahí, que tuvo los dos días anteriores y hoy también va a estar, y se proyectan películas que tienen que ver con Carnaval, por supuesto, ¿no? Manuel, buen día. Sí, sí, qué tal, buen día. Beto Mena, mi nombre, Manuel. Ayer pasé a la tardecita por allí, por la plaza, y realmente era una fiesta ya a eso de las 7 de la tarde. Las carpas están distribuidas, digamos, en distintos sectores de la plaza, y después está el escenario del medio, que da espaldas a la avenida Colón. Ahí es donde actúa la murga. Sí, la murga, normalmente todas vienen caminando por la plaza y actúan en el escenario, y después vuelven a bajar y se mezclan con la gente. Ahí actúa, por ejemplo, Babel Orquesta, que va a estar hoy alrededor de las, no alrededor, no, exactamente a las 6 y cuarto de la tarde. Bien. En el caso de que haya una lluvia, suponemos que no va a haber una lluvia mucho más de lo que está pasando, por ejemplo, ahora en la mañana. Las actividades siguen normales, ¿no? Las actividades siguen normales porque todo está preparado para soportar lluvia, excepto que diluvie. Claro, claro. Todo sigue en pie. Perfecto. ¿Solamente hoy, Manuel, o mañana también hay actividad? No, hoy se termina. Empezamos el sábado, fue sábado, domingo y lunes. Perfecto. Bueno, la programación, dicho sea de paso, por si alguno quiere verla en detalle y saber quiénes son las agrupaciones y demás, las pueden ver en la página gba.gov.ar barra carnaval. Allí ingresando van a poder ver todo, Manuel, ¿no? Así es. Ahí van a poder ver todas las actividades hora por hora. Porque además está bueno porque vale destacar que va a haber para todos los gustos y para toda la familia, ¿no? Aquí estoy leyendo un poco de maquillaje carnavalístico, esta piola, para que, bueno, uno pueda ir, jugar, descubrir, disfrutar. Y, ¿por qué no? Seguir aferrado, ¿no? A la idea y a la cultura del carnaval, ya que la recuperamos después de tanto tiempo para que siga instalada, ¿no? En la conciencia popular y se siga celebrando. Es una fiesta súper interesante que tiene tanta tradición, además, ¿no? Definitivamente. Bueno, te cuento algo sobre esto de las pinturas en las caras, de las máscaras carnavalescas. Es muy gracioso porque ayer particularmente yo estaba en el espacio Carnavalitos, que es donde se hace la pintura para los chicos, y había más papás y mamás pintándose las caras que hijos. Fue muy, muy gracioso ver gente grande con las caras pintadas por, bueno, los artistas que están ahí. Y en cuanto a recuperar la identidad y la festividad del carnaval, sí, esa es la idea, justamente. Y por eso es que se creó este cuarto festival en Mar del Plata, porque los marplatenses lo saben y algunos bonaerenses también lo sabemos y los que trabajamos en el gobierno de la provincia, tenemos muy en claro que Mar del Plata es una de las usinas de murgas y comparsas más importantes de la provincia y por eso se decidió que el cuarto festival creado por esta gestión se hiciera, que es el de carnaval, se hiciera sede en Mar del Plata, fundamentalmente por esto. La realidad es que Mar del Plata tiene una enorme cantidad de artistas que tienen que ver con el carnaval y son reconocidos no solo a nivel nacional, sino como la Batibamo en el mundo. En Uruguay, por ejemplo, fue el último premio que recibieron. Manuel, sí, justamente eso iba a ser referencia. La Batibamo, que es una murga marplatense al estilo uruguayo, tuvo nada menos que la posibilidad de ir a competir a Uruguay, a Fray Bento, si no recuerdo mal, y traerse el primer premio, lo cual habla de la calidad del espectáculo que están presentando. Y me parece bueno destacar, Manuel, y aprovecho la oportunidad de charlar con usted, que tanto en este caso como también en lo que ha sido el Festival Acercarte, la posibilidad de ir en cada lugar llevando a los artistas locales a estos grandes escenarios, porque generalmente estábamos acostumbrados a que se montaban grandes festivales con figuras consagradas, pero los grupos locales rara vez tenían acceso a estos escenarios con luces de primer nivel, con la tecnología de pantallas de LED, un sonido espectacular. Y esto de incorporar, además de haber hecho el concurso el año pasado de nuevos artistas, de incorporar en las actividades que hace la provincia a valores locales, me parece que hay que destacarlo. Y a mí me parece que el Estado como tal tiene que darse cuenta de esto y tiene que potenciar a los artistas locales de cada lugar. Acercarte es un tema aparte porque es un programa cultural que pidió la gobernadora y que creó el ministro de Gestión Cultural de la provincia, Alejandro Gómez, con la idea de recorrer los 135 municipios, por primera vez en la historia de la provincia, aunque parezca mentira, llevando cultura de excelencia, también con los artistas regionales, a cada uno de los municipios, porque Mar del Plata tiene la suerte de que es una de las grandes ciudades de la provincia y del país. Y acá confluyen personas de todas partes del mundo y de todo el país. Entonces hay artistas y hay espectáculos siempre. En verano, en otoño, en invierno y en primavera. Pero hay lugares, municipios que tienen muchísimos menos habitantes, hay municipios con 6.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires, a los que claramente los productores nunca llevan espectáculos de artistas reconocidos porque no les es rentable. Y el Estado tiene que estar presente ahí también porque cada uno de los bonaerenses, hasta los del municipio más chiquitito de todos, pagan con sus impuestos lo que antes se hacía solamente en la costa en verano. Y se los obligaba a verlo por televisión. Entonces eso nos parece a todos que no es justo y que hay que empezar a hacer una democratización del acceso a la cultura de excelencia y gratuita en toda la provincia. Bueno, ojalá hoy la jornada, por lo menos que siga como está, que no empeore un poquito más, para que se pueda desarrollar todo de una linda manera como seguro va a suceder allí en la Plaza Colón. Manuel Balut, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir este festival de carnaval que está siendo maravilloso y estamos todos felices, como siempre, de estar en Mar del Plata. Muchas gracias, Manuel Balut. Hasta luego. Ahí está. Bueno, otra de las actividades, hay que decirlo, en este caso es la provincia la que desarrolla actividades de carnaval allí en la Plaza Colón de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, otra de las actividades, hay que decirlo, en este caso es la provincia de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, otra de las actividades, hay que decirlo, en este caso es la provincia de Mar del Plata. Bueno, otra de las actividades, hay que decirlo, en este caso es la provincia de Mar del Plata.